de eventos. La elegancia, comodidad y economía sí se pueden combinar, para que hagas de esos momentos tan especiales inolvidable. Un jardín con mobiliario cómodo y seguro hecho en la chona. Instalaciones adaptadas para todo tipo de personas, mayores y con capacidades diferentes. Localizado en la calle José María Escriba, número 302, frente a la central camionera. Informes al teléfono 953-2803. Viva Salón de Eventos. El chivo pegó un reparo, el chivo pegó un reparo, cayó bajo mi sanchito. El que tiene chichimama, el que tiene chichimama, el que no se cae solito. El chivo pegó un reparo, el chivo pegó un reparo, y en el viento se detuvo. Hay chivos que tienen pare, hay chivos que tienen pare, pero este animal detuvo. Corral de las piedras negras, corral de las piedras negras, ¿dónde están más tan los chivos? Hay corazones sin gratos, hay corazones sin gratos, sin pelluda dolorido. Cuánto chivito pintito, cuánto chivito pintito, se revisa por el plan. Unos son porque los hacen, unos son porque los hacen, otros deben irse a lo traer. Ya se acabaron los higos, ya se acabaron los higos, y ahora que comen las aves. Cómo hay de jornalos chivos, cómo hay de jornalos chivos, si tienen pata las aves. Todos los chivos pintitos, todos los chivos pintitos, son hijos de chivo aquel. Ya mataron a su padre, ya mataron a su padre, pero quedan hijos de él. Cómo hay de jornalos chivos, si tienen pata las aves. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Es un placer el poder saludarlos nuevamente, y más saludarlos ya en este año 2018. Ojalá que la hayan pasado muy bien en compañía de la familia. Ojalá que hayan recibido el año con todo el gusto de saber que Dios nos brinda un año más, un día más, cada vez a la vez, agradecerle a Dios este don que tenemos. Como decimos, gracias a Dios, amanecimos y a darle el día de hoy. A nosotros, a la familia Ángel Méndez, nos sentimos muy agradecidos. Con muchos buenos amigos de quienes recibimos saludos y parabienes para este año 2018. Se los hacemos llegar también a todos ustedes. Ojalá que este año sea mejor que el año pasado. Y realmente, algunas veces quiero saludar a mucha gente, pero luego a veces no quiero hacerlo porque se nos olvidan algunos, y gracias a Dios nos ha brindado buenos amigos aquí y en otros lugares también. Decíamos, nos tocó pasar el año nuevo con una familia muy agradable, la familia de don Leóncio Mejía y de su señora esposa, doña Catalina Gómez. Ya sabemos quién manda, ¿verdad, doña Catalina? Pero bueno, también nos dio mucho gusto el recibimiento que nos dieron todos los hijos, Eladio, Leóncio, Simón, Cresencio, más conocido como Chencho, sus hijas de esta familia también, Esther, María, Francisca y Amparo, cuatro y cuatro, cuatro hombres y cuatro mujeres. Y pues también, ¿por qué no?, a todos los cuñados, pero en especial al maestro Juan Gutiérrez Padilla, que se portó de maravilla. La verdad, cenamos como niños Dios, Dios piso, ¿verdad?, pero bueno. Y también saludar, me dijo que dijera, pero era muy fuerte, yo le digo que nada más a todos los que trabajan ahí en Santo Domingo, muy especial a uno de los sobrinos de Leóncio Chico, por ahí yerno de la señora Esther, si no estoy mal, y que realmente también se portó muy bien, Francisco, ojalá que le sigan echando ganas como siempre. Y pues, a todos, a todos los buenos amigos, muchas gracias, y les deseamos también lo mejor. Vamos a ver este video de ese intercambio en el que nos tocó formar parte de la familia Mejía Gómez. Vamos a verlo y regresamos, por favor. Vamos a verlo y regresamos, por favor. ¡Payaso! 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 ¡Ah, cabrón, emprestamos! Yo le voy a agarrar los públicos. 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 Pues realmente, de veras, da gusto ver una familia tan unida. Por ahí estaban los hijos, las hijas, yernos, nueras, nietos, bisnietos, por cierto, ya también. Qué bueno, de veras, que siga esa familia tan unida. Y ojalá sí seamos todas las familias para que podamos convivir tan a gusto y seguir en contacto constantemente. Da gusto ver el ambiente que se forma en esta bonita familia. Un saludo para todos ellos, muy en especial al pequeñito que me tocó, en suerte que me hiciera el regalo. Y no sé cómo sabía que ya me hacía falta una cartera, pero le atinó sinceramente. Felicidades a todos y también para ustedes. Hay un lugar en Tamaulipas, también nos encontramos lugares muy especiales. Nos encontramos algunas ciudades, pueblos mágicos que la verdad da gusto recorrer. Vamos a ver este pueblo en donde nos encontramos también. Me acordé mucho del malecón que se ha estado construyendo aquí en el río Encarnación, aquí en Encarnación de Díaz. Vamos a hacer un recorrido en esta ciudad, fundada en mil seiscientos y tantos, y que realmente vale la pena visitar. Vamos a ver Tula, pueblo mágico de Tamaulipas. Tula, pueblo mágico de Tamaulipas 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 ¡Gracias! 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 Mucho parecido tiene con nuestra ciudad, ¿verdad? Y qué bien conservado el centro de esta ciudad, vale la pena, por ahí vieron que también tienen su foro abierto en este malecón del río. Pero bueno, también recorriendo este lugar nos encontramos con esto que dice Ciudad de Tula o Tula Pueblo Mágico, una experiencia de película en donde se visitan los lugares en donde se fabrican las cueras, en donde se hace todo este tipo de chamarras para vestir de esa zona tan típicas de la zona de las huastecas, vamos a ver esto porque es entretenido y vale la pena también este recorrido que se hace en este lugar en las zonas de artesanías, vamos a verlo por favor. Música 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 Tula Tamaulipas, Pueblo Mágico, una experiencia de película Música 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 Estamos ubicados en Calle Hidalgo número 114, Colonia Centro en Encarnación de Díaz. Te atendemos en un horario de 9 a 2 y de 4 a 7. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube o a los teléfonos 475-103-8752 o al 3320-12-6184. ¿Sabías que el gobierno municipal está próximo a terminar el proyecto de rehabilitación de la Colonia La Esperanza? Gracias a la gestión de múltiples programas estatales, es que se logra invertir más de 3 millones de pesos para reemplazar los sistemas de alcantarillado y suministro de agua que beneficiarán a las familias de la zona. Estos trabajos permitirán también que los vecinos cuenten ya con calles en perfecto estado y así poder transitar con mayor facilidad diariamente. Doctora Loreleili Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. Con atención especializada en bebés, niños, adolescentes y pacientes con capacidades diferentes. Pertenecemos al núcleo de especialidades dentales, donde también ofrecemos los servicios de periodoncia, problemas de encía, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y ortopedia maxilar. Nuestro domicilio en Isabela Católica 112A, Colonia Centro. Aparta tu cita al 953-6657. Doctora Loreleili Sales Hernández. ¿Quieres ganar $1,200 pesos semanales? Únete a nuestro equipo de trabajo. Requisitos, sexo masculino, mayor de edad, con o sin experiencia. Ofrecemos prestaciones de ley como Seguro Social, Infonavit, Vacaciones y Aguinaldo. Interesados presentarse con solicitud elaborada en carretera Encarnación de Díaz Aguascalientes, kilómetro 95, Colonia El Salvador. Como referencia, la empacadora está ubicada cerca del balneario El Manantial. Para más información, comunicarse a los teléfonos 449-894-2846 o 449-769-5603. El Jarocho Carnicerías. ¿Estás buscando un lugar para hacer ese evento tan importante de tu vida? Viva, salón de eventos. La elegancia, comodidad y economía sí se pueden combinar. Para que hagas de esos momentos tan especiales, inolvidable. Un jardín con mobiliario cómodo y seguro hecho en la chona. Instalaciones adaptadas para todo tipo de personas, mayores y con capacidades diferentes. Localizado en la calle José María Escriba, número 302, frente a la central camionera. Informes al teléfono 953-2803. Viva, salón de eventos. En el tradicional barrio de San Pablo, se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez. Una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región. Siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez. Capillas Gutiérrez. A la venta dos terrenos en la calle Zaragoza, cerca del centro. Con una superficie de 226 metros cuadrados y 209 metros cuadrados a un excelente precio. Gran oportunidad. Se vende terreno Quinta Campestre, ubicado en la Delegación del Tigre, en el municipio de Encarnación de Díaz. Carretera Encarnación Aguascalientes. Cuenta con una superficie de 5,800 metros cuadrados, con jardín y terraza totalmente bardeados, con todos los servicios. Luz, agua potable y drenaje. A la venta tres terrenos ubicados en el fraccionamiento residencial Las Villas, con una superficie de 400 metros cuadrados cada uno. Ubicados en la calle Santo Torillo Romo en la segunda etapa. Cuentan con todos los servicios. Luz, agua potable, alcantarillado y drenaje. Para mayores informes, llama al 475-953-2507 o al celular 3331-067888. Motorrefacciones Encarnación tiene para ti una amplia gama de productos. Contamos con accesorios como manubrios, posapies, direccionales, focos de luz LED y xenón. Refacciones como bojillas, aceite de todas las marcas, cámaras y más. No olvides elegir el casco que más te acomode, ya que tenemos desde abatibles, cross, completos, tres cuartos e infantiles para que puedas llevar a tus hijos contigo. Si te hace falta cambiar las entidades de tu moto, hay una gran variedad, ya sea para cuatrimotos, motos de trabajo, cross, motonetas y de pista. Visítanos y pregunta por las promociones que tenemos para ti. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vaya también un saludo para nuestros buenos amigos de los sauces, Rangel, Bajío, de Calvillito. Ojalá que sigamos en contacto, nos da mucho gusto. Invítenos a visitar estos lugares porque, les decía yo por ejemplo, ya visitamos Hacienda en los sauces y en otros muchos lugares de aquí de nuestro municipio. Pero hay muchos lugares que visitar, que conocer y precisamente ahora en esta zona de las huastecas, nos encontramos con un lugar maravilloso que por el tipo de terreno no lo espera uno encontrar. Pero este lugar se llama la Biosfera del Cielo y de veras que es un lugar maravilloso. Creo que este lugar de Tamaulipas tiene en esta zona muy bien ganado este título de la Biosfera del Cielo. Vamos a recorrerla y van a ver ustedes lo maravilloso que es todo esto de esta zona de las huastecas. Esta travesía inicia en el sur de un gran estado, Tamaulipas. Una hermosa colombiana, un andaluz, un vasco y un tamaulipeco son guiados a través de una de las maravillas naturales de México, la Biosfera del Cielo. Comprende más de 144.530 hectáreas y su punto de inicio es Gómez Farías, pero por su gran extensión también abarca los municipios de Yera, Jaumave y Ocampo. Gracias a un decreto estatal emitido en 1985, se declaró Reserva de la Biosfera y un año más tarde fortalecida como Reserva de la Humanidad por las Naciones Unidas. Posee una extraordinaria biodiversidad con más de 255 especies de aves residentes y 175 migratorias. Los viajeros pernoctaron en el Ejido San José, anclado en el corazón del cielo. Estamos practicando senderismo en la Biosfera del Cielo. En la Biosfera se pueden observar cuatro tipos de ecosistemas, bosque tropical, bosque de niebla, bosque de encinos y matorrano. Su flora como orquídeas, magnóleos, encinos es única. Como fauna se encuentra el jaguar, el gato montés, jaguarondi y el oso negro americano. Cabe destacar que la mariposa monarca acostumbra descansar en el cielo en su largo viaje hacia el centro de México. Javi, ¿qué te parece la vida de esta molipeca? Está muy bonito. La verdad la cueva va a ser aprendida también. Se ve realmente tenebrosa. En el cielo se consiguen guías para ir a sitios más remotos, como la Cueva del Agua, donde habitan especies cuyo atributo es la ausencia de ojos y de pigmentación. Asimismo, los guías pueden llevarlos a lugares en donde es posible observar aves o restos fósiles. También practicar diversos deportes como senderismo, ciclismo de montaña u otros con mayor grado de dificultad, como el descenso a sótanos a rapel y la escalada de montaña. El Centro Interpretativo Ecológico, CIE, representa un paradigma de conservación ambiental, participación comunitaria y efectiva comunicación. Es un genuino modelo de edificación sustentable, autónomo en energéticos y agua, respetuoso a su delicado entorno y de poco mantenimiento. Como paso obligado, ¿no?, para que aprendas lo que es una reserva de la biosfera. Y finalmente queremos enriquecer la experiencia de la gente, que cuando suban a la montaña y visiten la reserva, entiendan los servicios ambientales que nos prestan y cómo pueden disfrutar más de la naturaleza con el conocimiento adecuado de toda la rica biodiversidad que hay en este lugar. ¿Listos para conocer la joya esmeralda del territorio tamaulipeco? Esto es La Bocatoma en el Río Frío. Hola amigos, ¿dónde estamos? Estamos de La Bocatoma cruzando un puente colgante. Así es. Es algo movible. Estamos a punto de entrar en La Pulsa Sur. Es uno de los ríos más hermosos de Tamaulipas, La Bocatoma. Se encuentra en la grífera del cielo. Vamos a escribir. Este cuerpo de agua es la viva prueba de cómo la lluvia ha penetrado el subsuelo calizo del cielo, formando grandes galerías subterráneas por donde el agua fluye hacia manantiales de montaña creando nacimientos y ríos. Es precioso y hay subterráneos y subterráneos. Es precioso y hay subterráneos. La Bocatoma constituye una zona de recarga de los acuíferos de los cuales dependen un gran número de habitantes. Por lo tanto, un desmonte excesivo de los bosques de esta región montañosa ocasionaría un desequilibrio en el balance hídrico de la región. Para finalizar, recuerda comer un delicioso pay de mango en la morita a las afueras del cielo. ¡Visiten Tamaulipas! ¡Visiten Tamaulipas! Son los estados más bonitos de México. Esta travesía... Verdad que se nos hace difícil pensar que también en estos lugares como la zona de Tamaulipas, el estado de Tamaulipas, San Luis, etcétera, que recorre uno sus carreteras y ve uno prácticamente una zona semidesértica y ver todo esto, muchas veces pensamos que nada más en el sureste, pero no, también lo hay allá. Y vamos continuando con estos recorridos porque empezamos el año con ganas de que ustedes visiten todo esto. Yo sé que muchos ya han visitado la zona de la Huasteca Potosina, a ver si visitaron ya este lugar que se llama Puente de Dios en la Huasteca Potosina. Vamos para allá, por favor. En la Huasteca Potosina hay paraísos escondidos esperando a que los descubras. Acompáñanos en este video a conocer Puente de Dios y las cascadas de Tamazopo. ¡Viaje 3 te lo recomienda! ¡Viaje 3 te lo recomienda! Hoy vamos a conocer el famoso Puente de Dios en el municipio de Tamazopo. Este lugar es una de las atracciones más divertidas de la Huasteca Potosina, un sitio único en el mundo y todo un ícono de San Luis Potosí. Para llegar a Tamazopo, salimos tempranito desde Ciudad Valles y manejamos aproximadamente una hora por la autopista Ciudad Valles-Río Verde. Esta carretera está en excelentes condiciones, sin embargo, hay que pasar por dos casetas que cobran $70 pesos cada una antes de llegar al pueblo, así que tenlo en cuenta al partir. En Tamazopo hay que seguir los señalamientos hacia un camino de terracería que conduce a una zona conocida como el Cafetal, donde están los estacionamientos cercanos al Puente de Dios. Aquí hay varias tiendas y lugares para desayunar, te recomendamos que comas muy bien antes de bajar al Puente de Dios para que te sobre la energía y disfrutes más esta aventura. Antes de pasar al Puente de Dios, asegúrate de ponerte tu chaleco salvavidas, lo rentan aquí mismo en la comunidad y tienen un costo de $30 pesos por persona. El acceso también tiene un precio de $30 pesos, es un costo simbólico que sirve para pagarle a la gente de la comunidad, que le da mantenimiento al lugar y opera el guardarropa donde puedes dejar tus cosas. Ahora sí, ya estamos listos para bajar los 300 escalones que nos llevan al espectacular rincón de la Huasteca Potosina, conocido como el Puente de Dios. Aquí hay dos caminos, hacia abajo se puede llegar al Puente de Dios y a la izquierda se pueden llegar a las playitas, al manantial y al río Puente de Dios. Nosotros vamos a bajar hacia el puente y de regreso vamos a conocer las playitas y todo lo demás. Mientras vas bajando, poco a poco se empieza a escuchar el murmullo del agua y la emoción de llegar a un lugar tan hermoso se deja sentir en la piel. ¡Gracias! ¡Guau! Ninguna de las fotos que vimos en internet no es en distintos lugares. ¡Está increíble! ¡Sí! Este paraíso es perfecto para visitarlo con toda la familia, con tus amigos o en pareja, todo el mundo está invitado a disfrutarlo. Este increíble alberca natural es un dique que guarda el agua de la caída de la cascada. Su profundidad llega a ser de hasta 20 metros y se caracteriza por un intenso color azul que contrasta con el verde de la vegetación que lo adorna. Las paredes rocosas de la poza azul crean un escenario irresistible que te invita a meterte a nadar y disfrutar cada segundo de esta obra maestra de la huasteca potosina. Estamos listos para meternos al agua, asegura tu chaleco y recuerda dejar cualquier cosa de valor en el guardarropa que atiende el personal del lugar. La mejor manera de meterse es quitarse el miedo y dar un salto al agua. Puedes brincar desde plataformas de 20, 10, 3 y un metro de altura para los que no somos tan audaces. Me trae un pez. Los peces abundan en la poza azul y te acompañarán todo el tiempo que nades en ella. Te recomendamos apoyarte con las cuerdas de rescate que te ayudarán a moverte a pesar de la corriente del agua. Sí hay que hacer un poco de esfuerzo, pero vale la pena para poder conocer cada rincón de la poza azul. Este es un sitio maravilloso en el que el tiempo vuela y deja una sonrisa a todo aquel que lo visita. Esto no es todo, aún queda descubrir el por qué lleva el nombre de Puente de Dios. Si sigues el curso de la corriente, encontrarás un hueco entre las rocas, cuyo interior inmediatamente te dejará sin palabras. Chicos, miren nada más la maravilla del lugar. Esto es la caverna del Puente de Dios. Nunca me imaginé que debajo de la montaña hubiera una piscina tan bonita, llena de pececitos. Y la verdad es que ahorita la luz del sol nos está ayudando mucho, porque pareciera que tiene iluminación en la parte de abajo, pero no, es la pura luz del sol. Está súper bonito, vengan a conocer y disfruten. Esta caverna fue formada por la erosión del agua durante millones de años, por eso la gente le puso el nombre de Puente de Dios, pues sólo la naturaleza es capaz de hacer un lugar así de espectacular. Del otro lado del puente, el río sigue su curso, ya con menos corriente y con mucho espacio para divertirse. Pues esto fue Puente de Dios, la verdad es un lugar fantástico, si vienes no te pongas presa de que no te quieres meter, porque lo verdaderamente bello, es la parte que está abajo de la montaña, así que ponte el chaleco, agarra valor, échate el brinco y no te lo pierdas. Viajes de, te lo recomiendo. Río arriba están las playitas y el manantial, son lugares muy bonitos, pero no nos quedamos mucho tiempo, porque queríamos visitar otro lugar espectacular. Las cascadas de Tamazopo, son otra de las joyas de la Huasteca Potosina, para llegar hay que manejar de regreso al pueblo, y tomar el camino hacia Agua Buena. Si no traes auto, no te preocupes, hay transporte público que también puede llevarte, existen autobuses y unos taxis amarillos que te dejan en la entrada de las cascadas. Las cascadas de Tamazopo, son más accesibles que la mayoría de los atractivos de la Huasteca, porque no hay que bajar escaleras y es poco profundo, además, no se necesita de chalecos salvavidas para disfrutarlas. Aquí el agua se siente menos fría que en el Puente de Dios, así que si traes a niños pequeños, este lugar es ideal, pues no corre ningún peligro. Tamazopo es un municipio favorecido por la naturaleza, definitivamente es un punto que no debe faltarte al visitar San Luis Potosí, sus maravillas naturales y la calidez de su gente hacen que sea imperdible, Viaje Fest te lo recomienda. Chicos, visitar el Puente de Dios y las cascadas de Tamazopo es muy barato, por todo lo que vieron en el video, más una noche en el hotel, nos gastamos entre los dos $966 pesos. Ojo, esto no incluye nuestro transporte. La mejor temporada para visitar Puente de Dios y poder nadar en la caverna, es de diciembre a julio, porque en agosto y septiembre el río lleva tanta agua que es peligrosísimo meterse. Y también nos platicaron que de octubre a noviembre el agua está súper fría. Te recomendamos llevar zapatos acuáticos e ir con el traje de baño puesto desde el hotel. No es indispensable llevar guía, pero es útil en caso de que no sepas nadar. Otra cosa importante es que no hay sanitarios en la parte de abajo, así que asegúrate de ir al baño antes de bajar los 300 escalones. Encontrar alojamiento en Tamazopo los fines de semana suele ser complicado, porque llegan camiones con excursiones y ya tienen todo reservado, desde hoteles, posadas, hasta cuartos en casas particulares. Nosotros tuvimos mucha suerte y encontramos una habitación en un hotel que se llama El Sótano, que por cierto es el más barato de todo Tamazopo. Si lo tuyo es acampar, hay lugar en la Comunidad del Cafetal, puedes llevar tu tienda de campaña y pasar la noche allá. Tenemos mucha más información acerca de Puente de Dios en nuestro blog Viajefest.com-puentedios donde vas a encontrar tips, otras propuestas de hoteles y algunas recomendaciones de lugares donde puedes comer, y también vas a encontrar una guía que te va a ayudar para que puedas planear bien un viaje hacia la Huasteca Potosina. Si tienes alguna otra duda acerca del Puente de Dios o las cascadas de Tamazopo, déjanos un comentario aquí abajito y con gusto te lo responderemos. En el próximo video vamos a conocer un lugar que se llama Río Verde y la Media Luna, es otro paraíso de San Luis Potosí, así que si no estás suscrito al canal, ¿Qué esperas? Suscríbete de una vez para que te llegue notificación cuando lo subamos. En el video anterior mencionamos que nuestros amigos de Mixlio... ¿Qué tal? ¿Se animan a hacerlo? Vale la pena estos recorridos y sinceramente, pues todo con la seguridad. Ustedes vieron que todo tiene una vigilancia, un cuidado, una preparación para que podamos recorrer. Pero de que vale la pena visitar, vale la pena visitar todo esto. Vamos a un breve corte comercial que nos ayuda a estar aquí ante ustedes y regresamos a ver un pedazo de la charreada de coleto del equipo de Puerta de Oro, por favor. Ya están aquí, no dejes que te agarren desprevenido y empieza a apartar los regalos para tus seres queridos. Contamos con un amplio surtido para toda la tienda y para todos los miembros de la casa. Imaginemos al abuelito en un reposé para que pueda tomar sus siestas a gusto, a papá en una pantalla para que pueda ver el partido, a mamá en una sala para que pueda descansar tomando el té en compañía de sus amigas, a la hija una recámara en la que podrá ella cumplir todos sus sueños, al hijo deportista una bicicleta para que pueda descubrir muchos caminos y al pequeño de la casa un futbolito para que invita a sus primos a jugar. ¿Lo ves? Tenemos todo para tu hogar. Aparte tendremos de regalo tres meses más para pagar, es decir, te damos el precio de contado a nueve meses sin intereses, así no te quedarás con el bolsillo en ceros. Ven y visítanos o llama a 475-95-322-62. Sabes que siempre estamos pensando en ti, por excelencia y tradición, en mueble de encarnación. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, certificado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, especialista en el manejo médico, quirúrgico, endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, orofaringe, laringe, tumores de cuello, incluyendo glándulas salivales y tiroides. Con gabinete para estudios de audición y adaptación de aparatos auditivos, contamos con la mejor tecnología hasta el momento, es decir, digitales y programables por computadora, garantizados. Se pone sus órdenes en encarnación de días, Morelos 162, zona centro, en frente donde antes era Superhuerta. Previa cita a los teléfonos 475-95-31872 y urgencias al celular 045-3313-415927. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. Refaccionaria del centro, le ofrecemos todo tipo de refacciones, accesorios, llantas para autos y camiones, con el mejor precio y surtido de la región. Contamos con terminal de pago, aceptamos todas las tarjetas de crédito, a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Y en apoyo a tu economía, tenemos grandes descuentos para ti. Te ofrecemos entrega a domicilio. 475-953-3134, 475-953-3348, celular y WhatsApp 475-108-2523. Estamos ubicados en Zaragoza, esquina con Juárez. Sucursal, Lidamiento Carretero Norte, número 401, teléfono 475-953-6483. Sucursal centro, Miguel Hidalgo, número 122, 475-953-3726. Refaccionaria del centro, siempre a sus órdenes. Venta, 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 Venta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para empezar a hacer volver al lado contrario, al lado de la cuarta. Llevándolo. Y ya está. Finalizando sus lados para continuar con los siguientes ejercicios, que son los medios. Y regresando. Y así le corriendo hacia el rectángulo principal para el último ejercicio de la cala. Y ya lo vemos que es la ceja. Nos lleva cejando, reculando. En una línea recta hacia la marca del reglamento de federación. Llegando, pasando. Y regresándose al paso natural de su cabalgadura, de su ejemplar. Para dar por entregada esta primera cala de la última charla de este torneo. Saludando y finalizando. Ahí lo vemos entrando a este gran charro. Germán López. Germán López. Gran amigo Germán López. Que ha sido encargado de presentar la primera suerte por estos charros. Grandes charros que andan bien armados. El equipo de la Puerta de Oro. Ahí entrando la chona a mano derecha. Está un lienzo bonito de arco. Unirse tiempo. Que es la sede de ellos. Y ahí está llegando al fondo del partinero. El cable. CRR. Ahí oyen todos. Y se deja venir Germán. Hablándole. Aprestandole a López para entrar al rectángulo. Y sí señor. Presentando su punta raya. 12 metros. Entre los tiempos. Despejamos y enfriamos a sus lados. En ese bonito caballo a la sangre. Llevándolo al lado de la garrocha. Germán López. El hijo menor. El hermano menor de ese equipo. Y empieza a desenvolver. Al lado de la cuarta. Llevándolo bonito de arco. Qué bonito es lo bonito. Y ahí acomodan para el siguiente ejercicio. Y ahí acomodan para el siguiente ejercicio. Ahí está. Y ahora sí se elige al rectángulo principal. Para el último ejercicio. De la cala. Para llevar. Reculando hasta la distancia que marca el reglamento. El segundo ejercicio. ¡Gracias! 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 Pásenla muy bien Y si Dios quiere Nos vemos dentro de ocho días En este su programa Charrería, caballos y más Que la pasen muy bien Muy buenas noches a todos ustedes Está bien a como la querían hacer Porque va a quedar bonita Es bonito No pueden ver que quede nada bien Porque todo lo quieren echar a perder ¿Y qué le parece ahora Que se están arreglando aquí las calles de Bajío? Me parece muy bien Porque por aquí andamos un rato muy seguido Exactamente Exactamente bien Me parece muy bien Pues es muy bueno Un beneficio para el pueblo Y para nosotros vecinos de aquí Porque pues ya ves que esta callecita Estaba muy mala Y ahorita mira con una arregladita Y ahora que les den pues ya tenemos callecita Ya ¡Gracias!